Hola señores, aquí estamos sacando otro video para mostrarles cómo va el crecimiento de la cereza. La cordia es algo rara, se podría decir. Hay unos árboles que se cargaron de más. Como pueden ver aquí, si está bien cargado este árbol. Y hay otros que no se cargaron. De primero se habían cargado bien, se miraba que había cuajado bien, pero al último que se calentó se empezó a abortar bastante fruta. Como pueden ver, esta estaba media grandecilla. Y pues las chiquitillas, de por si esas no iban a quedar, pero las grandecillas, según... Bueno, pensé que se iban a quedar, pero no. Al último se empezaron a abortar. Y fueron bastantes las que abortaron en la cordia. Como pueden ver ahí, hay grandes. Ahorita ya se están secando. Las chiquititas, de plano, no es así. No pegaron. No cuajaron. Pero las grandecillas, si se miraba que se habían quedado, pero... Como les digo, se calentó y empezó a abortar mucha fruta. Pero al final de cuentas, lo que queda está bien. También por arriba, cuando se dejó venir el calor, estaba floreando. Y es arriba donde realmente no cuajó, porque yo creo que se quemó la flor. Pero por abajo sí está bueno. Bueno, como pueden ver aquí. Como les digo, hay árboles que están bien cargados. Y hay otros que no tanto. Y como pueden ver arriba, no tiene tanta fruta. Esta cordia es un poco delicada. No hay mucho arriba. No hay poquilla. Pero sin embargo, abajo sí hay bastantes, señores. Y como les digo, lo chistoso de algunos árboles es que hay unos que sí están bien cargados y hay otros que no tanto. Y estos de acá, si van a ver el video número 3 en la poda, estos son los que salieron en ese video. Y así es como están ahorita, ya con toda la fruta cojada. Hay árboles que tienen de más, creo yo. Esta es bastante fruta en esta rama. Esta es la cordia, señores. Y la que está acá es la esquina. Esta sí no ocupa ningún polinizador. Por lo tanto, toda la cereza que pegó está aquí. Esta sí está muy buena. Están muy cargados los árboles. Y pues anduvimos desahijando también. Porque de otra forma no iba a crecer nada la fruta y aún así sigue teniendo bastante. Ahí se miren el suelo las que anduvimos desahijando. Y pueden ver que sí, hay bastante todavía. Y un detalle. Ahorita, como pueden ver, la cherry tiene el mismo tamaño. Todas están iguales. No hay chiquitas, medianas ni grandes. Esta está dañada. Este, y es porque está madurando el hueso. Y cuando madura el hueso o la semilla. Normalmente la cherry se mantiene así. Hasta que el hueso se ponga duro y entonces es cuando crece la pulpa. Es algo que... Que he aprendido aquí también. Como pueden ver, todas están iguales. Y casi la semilla o el hueso ya está madura. Le falta un poquitillo más, pero ya casi está. Ahí pueden ver el hueso. Ya se está poniendo cafecito, el color de la madera. Y ya madurándose el hueso, ya empieza a madurarse la pulpa. Es cuando realmente se va a saber qué tamaño va a tener la cereza. Pues así va la cereza, señores. Como les digo, está muy buena. Se dice que todo el estado de Washington va a estar bueno este año. Uno que otro bloque a lo mejor va a estar malo, pero la mayoría va a estar bueno. Pues ahí les dejo con este video, señores. Y un saludo a todos. Y échenle gana a la pizca que ya empezó en California, señores. ¡Gracias!